Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magist 98.3 Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos, inicialmente quisiéramos felicitar los 14 años en el aire que lleva esta emisora Magist FM, de los cuales este programa Huellas lleva transmitiéndose aproximadamente 5 años por la frecuencia 98.3 FM. Nuestro invitado de hoy, a diferencia de otros antiguos alumnos entrando en materia, vino a estudiar al Instituto Politécnico Loyola por decisión propia y sin temor alguno. Loyola tiene un gran significado para mí y si tuviera que describirlo en dos palabras, diría conocimiento, pero también disciplina. Haber estudiado en el Politécnico Loyola fue definitivamente la chispa que impulsó la apertura de puertas en el ámbito laboral. Extraño del Politécnico Loyola, las convivencias del momento, los grupos. Huellas de nuestra institución. El significado de Huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Con la firmeza que algunos no esperaban en un adolescente de 15 años, seguro de que quería ser egresado del IPL. Así llegó el antiguo alumno que hoy nos cuenta su historia en las aulas de esta institución. Es el momento de saber de quién se trata. Escuchemos. Saludos. Mi nombre es Luis Romero. Estoy sumamente agradecido de compartir mi historia en el IPL con todos los radioescuchas de Magis 98.3 FM. Ingresé al Politécnico Loyola en segundo pretécnico en el año 1999. Cuatro años después, me gradué en el 2003 como tecnólogo en electrónica industrial mención comunicaciones bajo la promoción Texum. Nací y fui criado en Bonao, provincia de Monseñor Nohuel. Y desde los 15 años decidí que quería estudiar en el Instituto Politécnico Loyola, a donde me trasladé a San Cristóbal y vivía allá por cuatro años en una pensión. Bienvenido Luis. Tú estabas decidido y tranquilo al saber de que vendrías a continuar recibiendo el pan de la enseñanza a las aulas del IPL. Pero hubo una persona a quien no le resultó tan placentera esta decisión tuya. Cuéntanos, ¿de quién se trata? La decisión de ir a estudiar al Politécnico Loyola para mí fue bastante fácil. Y para quien no fue fácil fue mi madre, porque yo soy el menor de los hijos. Y en ese momento solo apenas tenía 15 años. Como le mencioné, mi madre entendía que con solo 15 años no podía irme a vivir a otra provincia solo. Y fue un poco retador para ella cuando le di la noticia de que yo quería ir a estudiar al Politécnico Loyola. Fue una decisión realmente que la tuve desde el primer momento en que algunos representantes de Loyola fueron al colegio donde estudiaba en Bonao y vi la oferta académica, las ventajas que tenían en ese entonces los egresados Loyola, la disciplina y las otras ventajas. Entonces, desde el primer momento que me presentaron eso, recuerdo yo que fue en primero de grado, en primero de bachillerato, pues definitivamente de ahí vi el futuro de que quería estudiar electrónica en comunicaciones. Justamente tenemos el testimonio de tu madre, la señora Elizabeth Reyes. Elizabeth, cuéntanos sobre tu reacción al enterarte de que tu hijo había tomado la decisión de trasladarse hacia la provincia de San Cristóbal para continuar sus estudios en el IPL. Te escuchamos, adelante. Recuerdo que un día él llega del colegio muy animado, muy contento y me dice, mami, mami, me voy para el Instituto Politécnico Loyola. Fueron al colegio a hacerle promoción y me entregaron este brochún y quiero estudiar electrónica de comunicaciones. Yo, pues, como él nunca había salido del lado de nosotros, pues me afligí un poco, pero luego lo apoyamos y le dimos seguimiento hasta que él pudo estudiar allá y nos sentimos muy contentos y agradecidos porque él aprovechó el tiempo y gracias a ustedes y me siento feliz. Una vez llegas al IPL, nos gustaría saber cómo te sentiste, cómo fueron esos primeros días. ¿Seguías con el deseo de estar aquí? El proceso de adaptación mío en Loyola fue suave, diría que algo normal, típico de un niño que viene de un pueblo a otro, pero en mi caso sentí que fue algo nuevo, algo con lo que yo venía con mucho deseo de lograr y el proceso de adaptación, más allá de los exámenes de evaluación de esa primera semana, de los cuales también obtuve muy buenas calificaciones, entiendo que rápidamente me incorporé a mis nuevos compañeros. Tuve un compañero que vino conmigo también de Bonao a tomar los exámenes, conversábamos mucho, igual nos divertíamos y fue un proceso bastante tranquilo. Yo vivía muy cercano al Politécnico Loyola en la pensión de Cesarina y el entorno era favorable realmente para no poder estudiar a las personas muy amables. O sea que ese inicio, diría ese primer mes, los primeros meses, fueron definitivamente muy provechosos, lo cual me confirmaron que la decisión que había tomado de ir a estudiar al Politécnico Loyola era la correcta. La convivencia en la pensión para mí es enriquecedora y fue enriquecedora por el hecho de que vivíamos en ella muchos jóvenes de diferentes demarcaciones. Por ejemplo, tuve un buen amigo, Leonel de Barahona, tuve amigos de Neiva, tuve amigos de San Juan y de otros pueblos más, el Ceibo de Bonao también tuve amigos. Y conocer personas de diferentes pueblos con quizás cultura diferente, estilo de crianza diferente, pues eso hace realmente enriquecer al individuo. También el vivir en la pensión crea como un sentido de hermandad, de tu poder colaborarle al amigo y cuando tú lo necesitas también te den el apoyo y te permite también conocer otros jóvenes que en ese momento también vivían en pensiones, porque no solo era la pensión donde yo viví, sino que alrededor también había unas tres o cuatro pensiones más. Ese sentido de hermandad, ir a visitar a los demás, cómo se sienten, el distanciamiento también de los padres, es importante podernos en ese momento dar apoyo unos con otros. O sea que el proceso de haber vivido en la pensión hace que, como digo yo, uno pueda sacar de abajo y madurar en términos personales mucho más rápido. En sentido general, muy buena experiencia. ¿Por qué elegiste estudiar electrónica? ¿Fue una curiosidad o una imposición de alguien? Elegí estudiar electrónica porque siempre fui un niño curioso. Me gustaba siempre descubrir cómo funcionan los televisores, el radio y las computadoras. En ese momento, para ese entonces, ya tenía una computadora. Recuerdo que tenía Windows 95. Y para mí fue impresionante cuando mi papá llevó esa computadora. O sea, wow, qué tecnología para entonces. Y decidí, obviamente, estudiar eso para comprender el funcionamiento. Y recuerdo que cuando iba a los fines de semana o vacaciones, ya me interesaba yo por destapar la computadora, cambiarle el disco duro, conectarla y desconectarla. Y eso fue lo que me motivó realmente a estudiar esta bella carrera. Es el momento de hacer una pequeña pausa. No le cambien. Estás escuchando Huellas. Ya inició el proceso de admisión en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola para el cuatrimestre mayo-agosto 2021. Gradúate de tecnólogo en electricidad industrial, tecnólogo en mecatrónica, tecnólogo en procesamiento de alimentos, tecnólogo en redes y seguridad informática, tecnólogo en desarrollo de software, tecnólogo en diseño y manufactura. Hay razones para pensar en nuestra oferta académica. En Loyola se trabaja con calidad y excelencia. Tienes hasta el 19 de marzo para entregar tus documentos. El examen de admisión será impartido el 20 de marzo. Ven y estudia en el ISL. Para más información, llama al 809-528-4010, extensión 3011. Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Formando en calidad. Estás escuchando Huellas. Aquí seguimos en Huellas, el programa de los antiguos alumnos del Instituto Politécnico Loyola. En esta ocasión conversamos con Luis Romero, egresado del IPL en el año 2003. Entre tus asignaturas favoritas, resaltas la lengua española. Sobre todo por la ayuda especial que recibiste de la maestra que le impartió. ¿De quién se trata? Mi asignatura favorita, bueno, en los cuatro años que duré en Loyola fueron dos. Una de ellas fue lengua española, con la profesora Loida Álvarez. Esta profesora, realmente excelente persona, excelente maestra. Y me ayudó mucho en ese primer año, principalmente con mi léxico, dado que venía de un pueblo del Cibao. A veces se me salían mis I, muy raras veces, pero se salían. Y esta profesora, yo sé que prestaba mucha atención a como yo me expresaba y me ayudó mucho a mejorar lo que fue el léxico, la dicción, hablar en público, el discurso, etc. Esa fue, vamos a decir, en ese segundo pretécnico, la asignatura que más me gustaba. Y ya para el primer año técnico, pues siempre me ha gustado la física. Recuerdo ir a ese curso del profesor Roa, que tenía como un tabloncillo, y todos los experimentos que él hacía de gravedad, etc. Pues lo hacía con ejemplos vivos, dejando caer objetos, etc. Y sonaba el tabloncillo. Entonces eso motivaba a uno interesarse. Y si acaso alguien se estaba durmiendo, pues el golpe del tabloncillo hacía que uno se despertara. Siempre me ha gustado la física y yo disfrutaba esa asignatura cada vez que iba. Las cosas difíciles nos dejan lecciones que nos sirven para situaciones futuras. Si es posible compartir con nosotros eso que te sucedió a ti con esas materias que podemos decir no eran del todo color de rosa. Te escuchamos. Así como hay materias favoritas, también hay materias que te retan y tienen cierto nivel de dificultad. Yo diría que para mí fue en ese momento cálculo con el profesor Marino. Ya cuando estábamos entrando en temas de ecuaciones diferenciales, posiblemente integrales, etc. Esa materia de cálculo, por ser ya de grado superior, pues tuve que ponerme a estudiar realmente, buscar apoyo de algunos compañeros. Recuerdo que había un compañero que le decíamos activo, que era muy bueno en las matemáticas, hacíamos grupos de estudios. Fue una materia que me retó, por así decirlo. Pero el lado positivo es que esta materia nos forjó para que luego cuando fuéramos a la universidad, ya nosotros tuviéramos un grado superior a los demás compañeros de la universidad, precisamente porque ya veníamos con esa base fuerte de Loyola. Y para nosotros en la universidad, ya cuando se hablaba de integrales y de derivadas, pues teníamos un paso adelantado. ¿Qué tipo de estudiante fuiste en el IPL? ¿Tranquilo? ¿Travieso? ¿Aplicado? Durante mis cuatro años en Loyola, entiendo que fui un estudiante aplicado, quizás no del todo tranquilo, ¿verdad? Un adolescente de 15, 16 años tiene sus peculiaridades, pero no fui tampoco un estudiante travieso. Me considero alguien que fue aplicado, conocí muchas personas. Yo creo que conocía no solo a los de mi grado, sino que conocía también a personas de primero técnico, segundo técnico y tercero técnico, posiblemente por el hecho mismo de vivir en la pensión con diferentes personas en diferentes cursos, pero sí fui un estudiante siempre aplicado. Además de las clases en las aulas, ¿en cuáles otras actividades te gustaba participar? Más bien me inclinaba por los deportes. Pertenecí al grupo de ajedrecistas de allá de Loyola y también un tiempo jugué basquetbol. Recuerdo el profesor de deporte que le decíamos el chapulín y jugué prácticamente por un año basquetbol hasta que en una de las prácticas brinqué tan alto que cuando caí me lesioné el tobillo izquierdo. Pero luego de ahí continué participando en los torneos de ajedrez y básicamente en esa parte fue donde tuve mayor participación en el Politécnico. ¿Cómo hacías para dividir el tiempo entre esas actividades que tanto te gustaban practicar y el estudio? Bueno, siempre hay que sacar tiempo para lo que a uno le gusta y de la forma en que podía sacar el tiempo tanto para el estudio como para la actividad que en ese momento era el ajedrez. Obviamente cuando salíamos a las 2 y 45 iba primero a la pensión, comía, descansaba un poco, me bañaba y luego retornaba nuevamente al Politécnico y me distribuía el tiempo entre jugando ajedrez con un buen amigo que todavía conservo que es Osiris. Recuerdo que jugábamos ahí en los bancos que están frente a la cancha del Politécnico. Pasamos la tarde jugando ajedrez mientras existiera luz natural y luego entonces entraba a la biblioteca a continuar con mis tareas y estudios. Ya al finalizar la noche pues me iba de retorno a la pensión para cenar y ahí entonces poder arreglar mis libros y mis asignaciones para el día siguiente. Mi lugar favorito en Loyola era precisamente los bancos que estaban frente a la cancha, la cancha que estaba cerca y de la librería y del mural donde publicaban las notas. En esos bancos pasaba mucho rato jugando ajedrez con algunos amigos y también muchas veces disfrutando de los torneos de basquetbol que se hacían que eran definitivamente tremendos apoyando a los compañeros y a la vez divirtiéndonos. Ese era el lugar donde mejor la pasaban Loyola. Sobre los amigos que hiciste aquí, ¿qué nos puedes decir? Claro que hice muchos amigos en ese tiempo desde el 1999 hasta el 2003 por el hecho de vivir en pensión que pude acercarme a diferentes personas, diferentes pueblos, pero también de diferentes edades, pues me acercaba a esos grupos de otros cursos también. Conocía, ya cuando estaba en primero técnico, conocía a los mecánicos de tercer año. Yo lo ayudaba mucho en lo que son los dibujos técnicos. Me gustó siempre hacer trazos con los chinógrafos. Recuerdo como hoy haber amanecido unas cuantas veces estudiando, pero también ayudándoles a algunos de los compañeros en los dibujos de mecánicos. Y definitivamente hice grandes amigos, muchos de ellos aún los conservo y fue una experiencia realmente enriquecedora. Son muchas las opiniones que tiene la gente sobre el Instituto Politécnico Loyola. Si tuvieras que definirlo utilizando pocas palabras, ¿cuáles serían? Loyola tiene un gran significado para mí y si tuviera que describirlo en dos palabras, diría conocimiento, pero también disciplina. La disciplina es un componente sumamente importante para forjar el comportamiento de los profesionales y ayudarles a obtener el éxito. En esta institución jesuita, ¿qué te marcó en ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo te ha ayudado para lidiar en tu día a día? Las enseñanzas del Politécnico Loyola definitivamente hacen que uno como profesional se destaque. Pudiera decir realmente que el nivel de exigencia en ese entonces, tanto a nivel de conocimiento como cumplimiento de horario, exigencia en la disciplina, participación, colaboración, la forma hasta de uno comportarse en ese momento como adolescente, pues definitivamente fueron aspectos que marcaron mi vida para bien. Hoy día me considero una persona que puede trabajar en cualquier ambiente, que puede desarrollarse, igual inculcarle buenos valores a su entorno y a sus hijos. y son aspectos que Loyola definitivamente te brinda. Muchas veces no entendemos cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, las asignaciones y los retos que nos ponen, pero eso son precisamente las cosas que nos ponen a sacar de abajo, a convertirnos cada vez más en mejores personas. Anteriormente nos dijiste que durante el tiempo en el IPL fuiste un estudiante aplicado. Sin embargo, no escapaste de una travesura que realizaste con tus compañeros de curso. Una anécdota que recuerdo que hasta cierto punto un poco chistosa es que precisamente en el curso de segundo pretécnico A, recuerdo yo que era en el pabellón tres, segundo nivel, había un toma corrientes en el curso que no tenía la parte de afuera, la tapita, y se le ocurrió la brillante idea a uno de los compañeros de hacer una cadena eléctrica de jóvenes en donde no íbamos a agarrar todos los brazos y el que estaba pegado de la pared del toma corriente le iba a topar, ya ustedes saben. Entonces, ciertamente nos agarramos de las manos y el primero de allá le topó al toma corriente y la corriente fluyó a través de todos nosotros y la risa, cosas de muchachos, hasta que Amarabi, que tenía su oficina en el primer nivel, pues escucha la risa y la bulla de todos nosotros y Amarabi viene subiendo las escaleras del segundo nivel cuando uno de los compañeros que está afuera dice, ¡ahí viene Amarabi! Todo el mundo se soltó y se puso en el curso como que no había pasado nada, pero el profesor Amarabi, habilidoso al fin y que ya estaba acostumbrado a tratar con este tipo de casos, de inmediato comenzó a preguntar que quiénes eran los que estaban en la cadena, que quiénes fueron esos chicos que estaban provocando el alboroto y nadie quería hablar, todo el mundo estaba mudo, sin embargo, nos retó a cada uno y eligió dos al azar para ir a la oficina de él y someterlo a la dirección, enviarlo a donde el decano, etcétera, y a partir de ahí entonces todos los compañeros fuimos llamados uno a uno porque los que estaban allá en la oficina de Amarabi obviamente nos denunciaron, declararon lo que había pasado y al final fue, vamos a decir que una lesión, creo que nos pusieron a correr una de las canchas varias veces, a recoger las hojas que estaban en el entorno, fue como una lesión buena para nosotros y no se volvió a repetir, pero la verdad que todo el proceso completo fue fue un aprendizaje primero la diversión de muchachos al fin pero después ese escarmiento, esa lesión que nos ayudó a no hacer cosas incorrectas. Inolvidable fue como definiste el día de tu graduación, ese día donde culminabas una gran etapa, cuéntanos. El día de la graduación uno de los días más memorable para mí, recuerdo estar sentado cerca de mis compañeros, tener también la grata visita de mis padres ese día y todos estábamos muy contentos realmente. Ese día recuerdo que el auditorio principal estaba totalmente lleno, fuimos mucho regresados y de verdad que ese día me puso a pensar en todas mis vivencias en el Politécnico Loyola, los aprendizajes y que ese día era como una especie de premio por todo el esfuerzo vivido, pero definitivamente ese día de la graduación el 2003, octubre de 2003 fue un día inolvidable. Pausamos brevemente, al regresar seguimos conversando con Luis Romero aquí en Huellas. Estás escuchando Huellas Ya inició el proceso de admisión en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola. Gradúate de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Agroempresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Hay razones para pensar en nuestras ofertas académicas. En Loyola trabajamos con calidad y excelencia. Tienes hasta el 19 de marzo para entregar tus documentos. El examen de admisión será impartido el sábado 20 de marzo. Ven y estudia en el IEC. Para más información llama al 809-528-4010 ext. 3011 o escribe al correo electrónico admisión arroba y pl.edu. punto de o. Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola formando en calidad. Estás escuchando Huellas Luis Romero egresado de Electrónica en Comunicaciones Promoción 2003 continúa contándonos sobre sus años de estudios en este programa de los antiguos alumnos del IPL. Luis nos gustaría saber sobre la continuidad de tu formación académica una vez terminas el nivel secundario. Al salir del Politécnico Loyola estaba claro que debía continuar mi formación académica y profesional por lo que ingresé a la Universidad Pucamayma en el 2004 con la intención de estudiar Ingeniería Telemática. Duré en esa universidad varios años allá recibí también a otros compañeros que fueron egresados también de Loyola habíamos un grupito que nos llevábamos súper bien porque ya nos conocíamos y obteníamos muy buenas calificaciones. Ya para el 2010 pues me gradué de ingeniero telemático en la Pucamayma y para el 2012 continué mi maestría de dirección de proyectos con doble titulación con la OI de España. Luego de ahí hice muchas certificaciones relacionadas al ámbito de proyectos y de tecnología y algunas de ellas por ejemplo ITIL que va orientada a buenas prácticas de gestión de servicios de TI también en el área de virtualización servidores exchange y luego de ahí recientemente pues me he estado formando en la parte gerencial de tecnología y también en el aspecto técnico de continuidad de negocios en el sentido amplio pero también adaptado a lo que son las tecnologías. En lo laboral ¿cómo te ha ayudado ser egresado del Instituto Politécnico Loyola? Haber estudiado en el Politécnico Loyola fue definitivamente la chispa que impulsó la apertura de puertas en el ámbito laboral. En el mismo año 2003 cuando me gradué ese mismo año comencé a trabajar en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra como monitor de laboratorio en los laboratorios de informática básicamente reparando computadoras actualizaciones de programas y dirigiendo el uso de los laboratorios en sentido general luego para 2007 pues ya cambio al área de soporte técnico luego cambio al área de técnico de redes tras haberme graduado cambio entonces como ingeniero de redes y luego fui escalando hasta el área de ingeniero senior en el cual básicamente estaba a cargo de lo que fueron la granja de servidores el data center las comunicaciones en la Puga Maima ya para el 2015 decido buscar nuevos retos en una empresa de dispositivos médicos Edwards en este caso y en Edwards comienzo como supervisor de IT al transcurrir algunos meses pues ya estuve vamos a decir que supervisando las áreas de servicio de IT trabajando de mano con el equipo técnico y recientemente pues estoy ya liderando el departamento definitivamente todo lo aprendido en Loyola esa disciplina esa persistencia y no tener miedo a los cambios es lo que me ha llevado a tener éxito en el ámbito laboral que bueno Luis hiciste bien la tarea y es que según nos cuentas lo aprendido en las aulas de esta institución jesuita lo aplicas para lidiar con la situación de la pandemia generada por el COVID-19 el COVID-19 ha sido un reto para todos nosotros y definitivamente al inicio había mucha incertidumbre en marzo 2020 había desconocimiento de la pandemia pero lo aprendido en Loyola en los tiempos de adolescente aún permanecen en mí el hecho de proteger a tu familia la pertenencia de no desmotivarte de ser perseverante son aspectos aprendidos que definitivamente hacen que uno situaciones como esta puede enfrentarla de la mejor manera y buscando siempre lo positivo esos aprendizajes en Loyola esos retos que nos ponían pues hacen que uno como persona y como profesional cada vez más busque superar cualquier tipo de adversidad ¿qué dirías a nuestros jóvenes que por diversas situaciones están decepcionados y no ven el estudio como una vía para salir adelante y mejorar sus condiciones de vida? mi consejo para aquellos jóvenes que entienden hoy día que el estudiar no es la mejor forma de superación le diría que se auto evalúen y miren en su entorno el hecho de tener una persona que pueda cuidar de tu salud un doctor una enfermera son personas que han estudiado al igual que ingenieros arquitectos que construyen calles edificios escuelas son personas que han estudiado y personas también líderes que han tenido emprendedurismo y éxito en muchos negocios o que de alguna forma lideran las plantas y las fábricas que hoy día conocemos son personas que también estudiaron así que mi consejo es que no desmayen que continúen desarrollándose que ejerciten ese músculo que todos tenemos que es el cerebro por medio de la lectura y los estudios definitivamente quizás puede ser un camino que inicialmente ven largo en alcanzar posibilidades de éxito pero un camino seguro contrario a otras cosas a las que estamos expuestos a través de los medios las redes sociales etc definitivamente el estudio si vale la pena y te recomiendo que comiences ya nunca es tarde para comenzar a estudiar haciendo una reflexión interna entiendo que para ti valió la pena con todo el nivel de entrega que exige el instituto politécnico Loyola nos gustaría saber si recomendarías esta institución educativa a otras personas valió la pena definitivamente estudiar en el politécnico Loyola y si tuviera que retroceder en el tiempo definitivamente volvería a estudiar en el politécnico Loyola de San Cristóbal el nivel del grado académico la disciplina que en ese entonces recibimos pues definitivamente son parte de mi parte de lo que es mi persona de mi forma de actuar y comportarme recomiendo a cualquier persona que quiera enviar a sus hijos al politécnico Loyola con toda confianza llevarlo y depositar el futuro de la educación de sus hijos en el personal de ese instituto algo en especial que extrañas del instituto politécnico Loyola extraño del politécnico Loyola las convivencias del momento los grupos que formábamos entre compañeros para buscar soluciones en conjunta recuerdo con mucho agrado un grupo que formamos llamado Gandhi dirigido por el padre escolástico y el objetivo de ese grupo de nosotros eran hacer ayudas sociales nos reuníamos todos los miércoles en la tarde en un paticito español que tiene el politécnico Loyola y ahí debatíamos siempre ideas de cómo ayudar a nuestro prójimo y obviamente el nombre Gandhi sabemos que es vamos a decir motivado por Mahama Gandhi que siempre fue un hombre de bien a pesar de todas las adversidades buscaba hacer el bien a los demás Luis Romero para nosotros ha sido un inmenso placer tenerte nuevamente en esta institución a la que según le agradeces tanto gracias por haberme invitado a este espacio especialmente a Luisana Medina y Loida Doñé espero haber cumplido el objetivo de inspirar a otros jóvenes para que inicien o continúen sus estudios y qué mejor opción que aquí en Loyola para mí Loyola es y seguirá siendo mi cuna de formación y disciplina muchas gracias así culminamos esta entrega de Huellas un espacio cargado de inspiradoras historias contadas por quienes recibieron el pan de la enseñanza en las aulas del Instituto Politécnico Loyola gracias a todos por su sintonía recuerden visitar nuestro canal de YouTube Instituto Politécnico Loyola punto y PL así podrán escuchar los programas anteriores feliz tarde pasenla bien hemos presentado Huellas un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos